La palabra, el diputado Marcelo Casareto. Buenas tardes, muchas gracias Presidenta. Estamos en una circunstancia extraordinaria de una pandemia de impacto global que llega a la Argentina. Por supuesto que la Argentina llega a esta pandemia en una circunstancia muy difícil cuando nosotros en diciembre del año pasado tuvimos que sancionar 9 emergencias debido a la situación en la que se encontraba la Argentina en ese momento. Sobre esas 9 emergencias llegó la pandemia. Entonces teníamos dos caminos, o el Estado no intervenía o el Estado intervenía. Por supuesto, en nuestra concepción política nos llevó a decidir que el Estado tenía que dar un paso adelante para el sostenimiento de la República Argentina. Así que a esta altura ya la Argentina ha invertido casi 7 puntos del PBI en relación al sostenimiento de las empresas, de los empleos, de las provincias y de los municipios. Así que si analizamos la asistencia que le dio la Argentina a esos sectores empresarios diría que en muy pocos antecedentes de que un Estado apoye la iniciativa privada, apoye la activa privada, apoye al que invierte, un Estado que apoye a conservar las fuentes de trabajo. Y ahí inscribimos un montón de medidas que se fueron tomando a lo largo de los meses. Créditos a tasa subsidiada, créditos a tasa cero, fondo de garantía, ATP y distintos programas que beneficiaron a las empresas. Y también en el apoyo a las familias. Pero naturalmente que el Estado necesita financiamiento. Y el financiamiento que tienen los Estados al que la mayoría de los países recurrieron fue a la emisión de deuda pública para financiar este bache de actividad económica por la pandemia. Pero nos encontramos con que la Argentina ya estaba endeudada en más del 90% del PBI y que tenía concentrado los vencimientos en una deuda impagable. Por lo tanto, prácticamente teníamos vedado el acceso al financiamiento del crédito. Por supuesto que teníamos la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria, a una política monetaria activa. Y de hecho, se recurrió a una asistencia del Banco Central al Tesoro. Pero necesariamente teníamos que reforzar también la posibilidad recaudatoria del Estado en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo adicional. Y yo quiero mencionar una circunstancia. Acá, el día 5 de abril, se hizo una jornada que se le llamó Unidos por la Argentina. Donde se hizo, con todos los medios de comunicación, una convocatoria a un aporte solidario para la pandemia. Ahí participaron, anoté hoy, 66 artistas, 36 conductores, 23 periodistas, 16 deportistas, 54 actores y todos los canales de televisión de la Argentina. Eso del 5 de abril, organizado con la Cruz Roja, terminó con un saldo rendido el 23 de abril de 88 millones de pesos. Entendamos que con ese tipo de financiamiento voluntario, naturalmente que tenemos muy poca posibilidad de incidir sobre, por ejemplo, un ATP que importa 90 mil millones de pesos en un solo pago. O sea que estamos lejísimos. Por eso es que nosotros decidimos avanzar en este aporte solidario, pero obligatorio, sobre aquellos sectores que tienen capacidad contributiva en la República Argentina. Así que, con esto, vamos a ir sobre aquellos sectores que tienen más de 200 millones de pesos, con una expectativa de recaudación de 300 mil millones de pesos. Porque ya invertimos en todo lo que recién dije y porque esta ley prevé en su artículo 7 y en su artículo 8 los destinos sobre los cuales vamos a invertir. Estamos pensando en un porcentaje afectado a la compra de equipamiento médico, protección, medicamentos, las vacunas. En el segundo punto, lo que es el apoyo a la pequeña y mediana empresa a nivel general. En el tercer punto, lo que es la inversión en becas progresar para nuestros jóvenes. En el cuarto punto, en el fondo de integración socio-urbana para los barrios populares de toda la República Argentina. Y también lo que es la inversión en energía y en gas natural. Claramente, esto es una inversión que se va a destinar a toda la República Argentina. Porque la ley está mandando a que tiene que tener una inversión con un sentido de aplicación federal en todas y cada una de las provincias de la República Argentina. Así que nosotros entendemos que se pueden pedir esfuerzos a distintos sectores de la sociedad. Y alguno dice, el gobierno tiene plan económico. Por supuesto que tiene plan económico. Y por supuesto que este aporte solidario se inscribe dentro de nuestra concepción de plan económico. Tener un plan económico no es tener un plan económico liberal, un plan económico de ajuste. No es tener una carga impositiva menor para los sectores más poderosos. No es lo que hizo Macri al inicio, que fue bajar el impuesto a los bienes personales, bajar el impuesto a las ganancias, bajar las retenciones a los sectores más poderosos de la sociedad. Eso no es la única manera de gobernar. Nosotros tenemos otros valores, otros principios, otros conceptos. Y esto es lo que vamos a llevar adelante a lo largo de todas las medidas que tienen una lógica económica y una lógica particular. Yo escuchaba al diputado propinante... Diputado, disculpe, cumplido su tiempo, le pido que vaya redondeando. Por eso, redondeando, señora Presidenta, Presidenta, creo que este es un impuesto, un aporte voluntario propiamente, pero que es de estricta justicia. Esto no descapitaliza a las empresas, esto no afecta a las inversiones, esto no es un impuesto sino un aporte solidario, no es inconstitucional y no es confiscatorio. Esto es pedirle un esfuerzo a los sectores más poderosos de la sociedad para poder invertir en la base de la pirámide social, en los trabajadores, en los sectores que menos tienen. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.